y aquí en el doc hay algo que dice otra vez rodri hablando por hablar como siempre saben que voy a quitar la verdad ya no me interesa este man es como que ya vimos que su forma de defenderse es hacerse víctima y todo es como que borrado del documento y no sé ni qué vídeo ahora ha sido así que bueno a ver esto sólo ya ahora aquí tenemos un vídeo que me suena interesante sólo porque va a ser como una continuación para mí de lo que vivimos hola qué tal a todos tenemos un vídeo muy especial muy interesante bastante esperado por varios de ustedes les voy a enseñar todo que esta es la pealbora antigua de rolando antes de estar con que el digital mejor y toda la cosa no veamos qué es lo que enroqueaba antes de este man los pedales de guitarra eléctrica con los que toco en vivo en estudio vamos a escucharlos en acción y vamos a hablar un poquito de sus funciones pero antes tengo un pequeño anuncio muy importante que hacerles como ustedes lo han pedido al fin voy a empezar a dar clases de guitarra eléctrica y acústica completamente personalizadas lo que tú quieras aprender vía skype o videollamada no importa de qué país seas los precios muy accesibles clases de guitarra personal el combo drive casi nunca veo a nadie con ese pedal eso está bacán el combo drive a mí me parece chévere déjenme ver antes de escuchar cómo le hace sonar este man porque no tenemos muy buena reputación con este men de que también microfonea las cosas así que vamos aparte pero un pedal que a mí me fascina es este el super badass distortion súper versátil suena guapísimo pero ya vamos a ir viendo déjenme ver qué sonido sacan porque ya hay lugares que digo suena súper bien y otros que suena chicharrerazo vamos a ver qué tal aquí más o menos lo sabía qué si no saben este combo drive es supuestamente basado en un amplificador combo que es el Vox AC30 si no estoy mal entonces por eso tiene ese sonido así que era un chéreti son súper bien ahí muy conocida f-zone que en realidad es como una marca medio chafa pero la afinadora está muy decente es su bypass y además tiene la ventaja de que la pantalla es de gran tamaño enseguida tenemos el waz z w 45 de la marca Dunlop con inductor facel integrado es gordísimo eso quieren ver un inductor facel tengo uno allá así mi waz tiene y ya tengo otros tengo el face el amarillo y el rojo también y nunca he probado el amarillo hasta el día de hoy y ahí tengo botado eso pero bueno es súper bacán es súper vocal pero rolando usando eso no sé es que es súper profundo es súper agresivo este waz z waz a continuación tenemos puerta de ruido noise suppressor ns2 de la marca Vox super badass distortion de la marca mxr combo drive bc2 de la marca Vox que básicamente es un overdrive feedbacker buster fb2 de la marca Vox también otro clásico de Vox el digital delay dd3 el dd3 me encanta y hasta acá esto el new neighbor el inmers estos pedales son bellísimos es new neighbor y yo me hice fan de estos pedales ¿por qué? porque yo usé tren y usaba uno para el river de su guitarra electroacústica en vivo para tocar Andalucía en vivo fúdenme por fanboy tenemos los pedales de la marca neunaber comenzando por el serafin shimmer en su versión estéreo después tenemos el controlador exp del cual ya les hablé en otro vídeo que nos permite tener cuatro efectos distintos con dos presets cada uno y terminamos la cadena con el e-merge reverb de la marca neunaber que está muy muy bueno 5 pedales los alimento con este eliminador original de la marca Vox que directamente trae los 5 cables para conectar a cada uno de los pedales la corriente como que no me convence mucho la verdad pero veamos porque por ejemplo si tenemos aquí los drives y el WA bueno también sería este en una con un adaptador que dijo 5 así que 1, 2, 3, 4, 5 si tenemos esos 5 ahí y modulaciones, delay con otro ahí ya podríamos estar evitando problemas de ruido así que veamos como tiene esto mientras que los demás lo hago con este eliminador que también es original de la marca Vox pero a ese le conecto un Daisy Chain que básicamente es una extensión para que puedas alimentar más pedales con un solo eliminador importante y por experiencia personal jamás utilicen eliminadores genéricos de esos que venden en los mercados de esos que son piratas porque se llegan a quemar y te dañan tus pedales se los digo por experiencia propia jamás lo hagan es mil veces mejor comparte un eliminador original y un Daisy Chain original a comprarte un eliminador pirata y que se descomponga tus pedales y te va a salir mucho más caro más que pirata es que no sea para pedales además de estos problemas que pueden haber con sobrevoltajes es también porque van a meter una bulla bestial si ustedes compran un adaptador que diga 9 voltios de estos que van este 1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12, 15 voltios y seleccionan y pueden poner centro negativo, centro positivo entonces ya puede usar con pedal es súper que hiper probable que eso les meta una bulla molesta porque no están hechos para pedales de guitarra los que son para pedales de guitarra tienen un filtro para esa bulla de corriente entonces deben tener cuidado con eso yo me acuerdo alguna vez tuve uno de Radio Shack y vivía con la bulla hasta que luego me compré el One Spot que es como uno de los famosos para pedales y me cambió la vida dije pucha que bestia con que así debería ser el tono entonces también por eso la bulla les va a matar si es que no se llega a quemar nada pero es súper 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 importante tener buena corriente pueden tener el mejor pedal del mundo pero si no tienen buena corriente no les va a rendir de la mejor forma posible comenzamos por el afinador lo que me gusta es que es de esos afinadores que cuando lo activas te cortan la señal es decir la gente no escucha como estás afinando la guitarra esto es yo creo que muy desagradable y es bastante preciso ahora tenemos el pedal W espérense a mí en cambio eso no me gusta la cosa es que yo tengo en mi pedalboard en mi pedal de volumen salía de afinador aparte cosa de que si quiero escuchar y tener el afinador prendido solo me subo el volumen pero a veces me cae mal que quiero tenerlo prendido y total me mutea todo y no puedo así pero bueno ya es gusto hay gente que le gusta tener eso porque no usan un pedal de volumen no es algo muy común para la mayoría de guitarristas también pues se ven que es súper profundo ese wow a mí me gusta bastante pero es súper profundo vamos a usarlo con distorsión con las súper barras MXR pero como pueden escuchar mete mucho ruido para ello activaremos el supresor de ruido listo ah está con estrato entonces suena rico y nuevamente no está tan microfoneado como quisiera como ya estamos acostumbrados con Rolando pero está sonando chévere suena guapo eso suena súper bien y ese es de Super Badass ya les voy a enseñar aparte mejor amplificado de ese pedal suena súper oigan ese tono está bacán sin conectar sin microfonear ni nada suena súper chévere este tono ya desactivado el wow ahora escuchemos únicamente como suena la distorsión con el noise suppressor ven más o menos porque se están súper fuertes los medios pero la estructura la estructura de la ganancia suena chévere nuevamente lo que se puede escuchar así nomás porque no está microfoneado esto quiero escuchar como le suena el combo drive ese crunch buenísimo ese pedal que eso es lo que les digo la estructura de la ganancia del Super Badass a mí me parece súper chévere lo he recomendado bastante gente porque me gusta mucho ese pedal escuchamos cómo suena el combo drive que básicamente lo que hace es emular la saturación del amplificador box AC30 un amplificador británico de bulbos ajá lo tiene súper suave pero tiene saliendo suena súper lindo no sé ustedes qué les parece y tenemos aquí el feedback el booster que tiene dos funciones la de booster es subir los decibeles de la señal de nuestra guitarra por ejemplo si estamos echando un solo tenemos la distorsión activada y queremos tener más volumen nos sube el booster además de que colorea un poco la señal con unos parámetros aquí de ecualización que tiene y el feedback es lo que hace es retrolegir este es uno de los circuitos más interesantes de voz y tienen otro feedback distortion en cambio se quedan aplastando el pedal y empieza a generar feedback básicamente sube medio es durísimo entonces es medio interesante esto aumentar la señal de nuestra guitarra por ejemplo dejo un acorde sonando y pulso el botón sin soltarlo si como que ahí es la frecuencia para que quede bastante padre ¿verdad? y aquí tenemos el delay es como que busca qué frecuencia es la que está más fuerte más prominente y empieza a amplificar eso más para que se genere el feedback es súper súper raro este pedal pero me parece bacán lo que tiene lo que hace es un efecto de repetición o de eco escuchen ya el delay está super guapo si quieren modificar un voz DD3 suelden un condensador de 22 nanofaradios entre las patitas 1 y 2 de la perilla del potenciómetro de level o de volumen del delay para que suene más gordito no suene así tan fuerte el brillo y si quieren que se degenere un poco que pierda un poquito de calidad suene más cálido por ende pero no solo cortando brillo sino que la calidad como tal del delay también se vea un poco alterada hagan eso pero en el potenciómetro de feedback super bacán yo me acuerdo que lo hice en un pedal y le puse un switch para cambiar entre una de 22 y una de 47 más gordo es super bacán pero para solo cortar el brillo del delay o sea eso sería para el potenciómetro de level me gusta bastante le hizo super versátil y es super bacán eso si quieren con un switch si no pueden soldar directo y van a ver la diferencia así para terminar el Seraphine Shimmer en combinación con el controlador EXP nos ofrece cuatro efectos diferentes en este caso yo elegí chorus delay phaser y shimmer aquí tengo el chorus bacán que es el que más utilizo porque aquí ya tengo delay tipo dancing roses está ese chorus super bacán y ya para terminar el reverb de Neunaber que al igual que que picadez quería que me enseñara el resto de efectos quería escuchar como sonaba el phaser no hay supresor de voz siempre los tengo activados como siempre espero que te haya gustado el video si fue así por favor déjale una manita arriba para que se se posicione y muchas personas lo vean suscríbete porque subo video super bacán me gustó este pedal pero lo que les quería enseñar este es si super badass distortion me encanta este pedal estos demos de MXR me cambiaron la vida me acuerdo cuando empecé a tocar justo salían en las épocas en las que llevaba uno o dos años tocando guitarra o tres años ya no me acuerdo me encantaba ver todo esto así hace 10 años ah no ya tenía 5 años tocando guitarra entonces súper bacán suena tan bien me encanta ese tono es súper extremo la ecualización de este pero bueno les quiero enseñar para mí el mejor como se llama este pedal ya este para mí es el mejor pedal que hay para metal Will It Shove del gran hola solo este pedal me encanta me fascina algún día quisiera o hacerme uno o comprarme uno ¡Gracias por ver el video el video series donde yo probé un piece de pedal can be amplifiers he It Chug Oh, que arrojito pesado Está con un efecto como doblado Pero no me gusta mucho Cómo está esto, como que tiene ¿Qué será? Unos 3 milisegundos de latencia Algo así, está un poquito lámpara Eso Ah, ese pedal me encanta, el diésel Vamos a ver uno de los más Creo que Channel 1 tiene un poco más tronco en él Parece que la distorsión en esto es un poco más filtrada Me encanta, pero bueno, ya, pero me fui por otro lado ¿Por qué tienes tu PC en inglés? Verán Y yo que les jodo a todos los que son mamones y todo Tengo que admitir Que yo soy el rey de los mamones ¿Cómo? Yo soy el rey mamón Ahorita que me doy cuenta Creo que está hecho zoom la cámara ¿O no? ¿Está hecho zoom? No creo, ¿no? Sí ha estado hecho zoom Y yo les decía ¿Por qué está ya? Y mi cabeza está casi al tope ¿Por qué nadie me lo dijo? Debí verme como un idiota Ahorita Ahorita me doy cuenta Porque llevo todo el rato Estoy que veo aquí Digo, ¿por qué se ve? Se ve diferente Que algo está raro Diosito lindo Ay, ahora tengo que mover esto Ya Diosito lindo Hola gato ¿Cómo que hola gato? ¿Dónde está el gato? ¿De qué hablan? Bueno, el gato está por allá Si lo pudieran ver Él está durmiendo ahorita Ahí adentro Porque ahí está su hamaca Contra la ventana que hay ahí Pero bueno Este ¿Por qué tengo en inglés? Soy el más mamón de los mamones Yo ya les he dicho Todo lo que aprendí y sé Fue en inglés De guitarras De pedales De amplificadores De música Entonces yo Como soy un ermitaño Llevo ya 14 años Viviendo solo Si no estoy mal 15 años No 13 años 12 años 14 No sé 13 años Creo Pero bueno La cosa es que Todo veo en inglés Todo el contenido Que consumo Es en inglés Entonces todo lo que hago Es en inglés Entonces mi computadora Mi editor Está en inglés De videos Mi editor de videos Y Mi celular Está en inglés También ¿Ya? ¿Qué quieren que haga? ¿Ya? Disculpenme Pero sí Absolutamente todo Tengo en inglés El celular Es más Este está en inglés También Claro Si ven aquí Esta Notificación Por ejemplo Ahí Like Like your story Tengo en inglés El celular Antiguo El celular Nuevo Todo ¿Qué quieren que haga? Todas las series Películas que me descargo Para ver Veo en inglés Así O sea Ya Es mi segundo idioma Totalmente Así Ya Cuando hablo español Es cuando estoy Con otras personas Cuando estoy solo Si les he dicho Ya Pienso en inglés Si hablo solo Digo Ah En vez de decir Ah cierto Que tengo que hacer esto Así estando solo Digo en inglés Todo eso Entonces Ya pues Por eso tengo la compo En inglés Así que bueno Eso Eso ¿Qué quieren que haga?